Chicos, mientras tanto, Yasmin, buenos días. Activamos los videos. Ahí están, chicos. Todos debemos saber, todos debemos de tener los videos activados. Ya solamente me tienen que desactivar los audio. Nada más. Los videos siempre tienen que estar activos porque yo necesito verlos. Necesito saber que están trabajando. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer unos gorritos. Emojis. Como ustedes son más grandecitos, chicos, he escogido estos gorritos, ¿ya? Y lo vamos a hacer más bonito. No como están ahí, no como está ahí porque lo veo muy pobre. Ahí porque le falta su... En la puntita le faltan los bomboncitos. En los costaditos también le falta colocarle más cositas. Le falta más creatividad. Claro, más creatividad. Pero a eso ya lo voy a dejar a criterio de ustedes. Ustedes... Hoy día lo vamos a trabajar así. Pero ustedes cuando le terminen lo van a hacer más bonito. Le pueden colocar acá. Por ejemplo, he pedido papel grepe también. Creo de color rojo, ¿verdad? Eso lo pueden colocar aquí como si fuera bombones. Así bonito. Lo vamos a decorar, ¿eh, chicos? Muy bien. Muy bien, ahora sí lo voy a engrandar. Y vamos a extender nuestra cartulina para poder empezar a trabajar. Ya está. A ver, ahora sí. Abrimos nuestra cartulina. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Quién me quiere preguntar algo? Estoy escuchando. Yasmín, ¿eres tú? Yasmín. Dime, Yasmín, te escucho. Sí, a ver, el que desea puede ser cualquier emoji. Vamos a trabajar estos gorritos de emoji. Puedes realizar el emoji que tú prefieras, ¿ya? Puede ser una sonrisa, puede ser una carita quiñando el ojo, o una carita con corazones, o una carita sonriendo. El que tú desees, ¿ya? Es criterio de ustedes, ¿eh, chicos? A ver. ¿Cómo hago tu mamá? 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 ¡Ya saqué la cartulina! Muy bien, chicos. Ahora, lo que vamos a hacer es recortar nuestra cartulina de esta manera, ¿ya? A ver, ustedes tienen que medirlo con su cabecita, chicos. Ustedes tienen que medir la cartulina en su cabeza. A ver, así. Y tenemos que hacerlo en forma de un cono. Hay que tratar de que nuestra cartulina tenga forma de un cono, pero que a la misma vez pueda alcanzar en nuestra cabeza, ¿ok? Y debemos de medirla con nuestra cabeza, porque de nada sirve que hagamos nuestro trabajito y al final no va a alcanzar nuestra cabecita. ¿Ya? A ver, empezamos. Yo tengo acá mi cartulina y la voy a formar haciendo un cono. Solamente tenemos que doblarlo, chicos. A ver, empezamos a hacerlo, Luana. Yo sé que trabajas muy rápido, Luana. A ver, empecemos a hacerlo. Bueno, debemos de primero hacer el conito. Tenemos que hacer un cono, chicos. ¿Cómo se hace un cono? Tenemos que recortar, creo, la cartulina por la mitad, porque la cartulina es muy grande. ¿Ya? Hay que recortar la cartulina por la mitad primeramente. En primer lugar. ¿Va? Sí, Miss, si podemos hacer bastantes o solamente podemos hacer uno. Si es que nos alcanza el tiempo, sí, chicos. Pero lo recomendable ahorita es hacer uno siquiera para poder terminar y poder presentarlo al final de la clase, ¿sí? Porque siempre hacemos los trabajos, pero no lo llegamos a terminar. Miss, yo voy a hacer como está esto para medir. Allá, si deseas, a ver. Tenemos que medirlo en nuestra cabeza, chicos, para que nos pueda quedar. A ver, ahí está mi conito. La voy a medir en mi cabeza. El mío es blanco, ¿ya, chicos? Yo no podía encontrar amarillo porque solamente tenía el color blanco. A ver, ¿cómo vamos? Mi, yo voy a cortar por la mitad. Sí, amor, debemos de medirle nuestra cabeza. A ver, nuestra cabecita. ¿Cómo va a ser un cono? Muy bien, Anderson. Mi, yo lo puse por la mitad. Muy bien, Anderson. Debes haberlo intentado, chicos. Permiso. A ver, yo tengo aquí un pedazo de cartulina. Observa. ¿Sí? ¿Podemos observar? Lo que voy a hacer es doblar mi cartulina de esta manera y formar un cono. Miren cómo lo estoy formando. Y me la voy a colocar en la cabeza. A ver si me entra. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Ya realicé mi cono. A ver, ustedes. A ver, quiero que hagan su cono, chicos. A ver, inténtenlo. Inténtenlo. A ver cómo se puede hacer un cono. Ahí está. Y la vamos a doblar. Vamos a hacer un cono. Corta, corta. Ahí está. Yo ya formé mi cono. A ver. Luis, ¿ya le hiciste tu cono? Pilar. Anderson. Génesis. ¿Cómo vamos? Chicos, es fácil. Miren, observen. Solamente tenemos que doblar nuestra cartulina. Y nos va a salir un cono. A ver. Estamos, tenemos así la hojita. La cartulina. Y solamente la doblamos por dentro. La doblamos. Y de esta manera vamos a obtener un cono. ¿Ya? Ahí está. Ya tenemos nuestro cono. Muy bien. A ver, ¿quién termina más rápido, chicos? Muy bien, Anderson. Muy bien. Eso debe alcanzar en nuestra cabecita, ¿sí? Una vez que tengamos nuestro cono y vemos que en la parte de abajo nos sale chueco, chicos, vamos a agarrar nuestra tijerita y vamos a cortar esta parte de abajo para que salga derechita, ¿sí? Vamos a... Luis, no sé cómo hacerlo. ¿Qué es lo que se llama? Debemos de intentarlo, chicos. Hay que intentarlo. A ver, aquí está mi cartulina. A ver, nuevamente. Aquí está mi cartulina. Lo que yo voy a hacer es agarrar las dos puntas. La punta de la esquina y la punta de aquí. Y la voy a unir para adentro. Miren, observen. La uno, la uno. Bueno, ya voy a obtener mi cono de esta manera. Ahí está mi cono. Solo intenten formar su cono de su manera. Claro, debemos de intentar formar nuestro cono. Ahí está, ya lo hice. Así, para adentro. Pero aquí ya lo hice a mí. Muy bien, Anderson. A ver. Tú puedes, Luana. Yo sé que tú puedes. Inténtalo, inténtalo nuevamente, Luana. A ver, ¿cómo va Pilar? Ya hiciste tu cono. Luis, ¿cómo va Luis? Es muy fácil, chicos. Debemos de intentarlo. Nada que no puedo. Ahí está. Las dos puntitas las tengo que ingresar por dentro. Ahí está mi cono. Luis, ¿así? Sí, muy bien, Pilar. Muy bien, Pilar. Ahora pégalo, pégalo, amor. Eso luego lo vas a recortar, Pilar. Pégalo y luego lo recortes. Pégalo, pégalo. Muy bien, Luis. Luis también está saliendo a Luis. Muy bien, Luis. Chicos, una vez que nos haya salido, hay que pegarlo rápidamente, ¿sí? Para que no se nos desarme, ¿ya? Yo lo voy a pegar ya porque ya lo tengo listo. A ver, Luana, hay que seguirlo intentando, Luana. Aquí siempre te sale todo. ¿Qué pasa contigo, Luana? Yo voy a pegarlo. Muy bien, Yasmín. ¿Cómo va, Camila? Luis, hay que intentarlo, Luis. Muy bien, Génesis. Génesis, ya te había salido. ¿Por qué lo desarma? Chicos, recuerden que debe avanzar en nuestra cabecita, ¿ya? A ver, ¿cómo vamos, Camila? Camila, ¿cómo vamos? Sí, esos bordes que nos salió abajo, chuequito. A ver, vamos a intentar. Ya lo tenemos, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, esto está viendo. Veo que aquí, a ver, silencio, silencio, silencio. Bueno, mi amigo. Nos ha quedado, a ver, si nos ha quedado aquí espacio, si nos ha quedado esto de aquí, lo tenemos que cortar y tenemos que dar. Esto lo vamos a recortar y le vamos a dar forma, chicos. Buenos días, a ver, Estefanía, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿No es así? ¿O más grande? ¿O más grande? Sí, sí, entra tu cabecita. ¿Puede entrar a tu cabeza? Sí. Sí, vaya, muy bien. Sí, mía. Muy bien, Yasmín, muy bien, muy bien. Pero, chicos, esta partecita que nos está sobrando aquí en esta parte. A ver, atención, esta parte que están viendo la vamos a recortar porque no me sirve. ¿Ok? Tiene que quedar todo del mismo tamaño. Hola, Estefanía, discúlpame, estamos trabajando estos gorritos que vamos a utilizar el día viernes. Chicos, el día viernes nos vamos a colocar estos gorritos, ¿ya? Así que los quiero ver el día viernes con sus gorritos terminados. Con sus gorritos, como dijo la compañera, tenemos que ser creativos, ¿ok? Y el día de hoy lo vamos a dejar así. Pero ustedes en su casita lo van a decorar, le van a hacer más bonito, ¿ya? Y el gran favor, ¿verdad? Ya. Listo, bien, yo ya lo tengo listo. Chicos, yo ya lo he recortado, a ver, así que quiero que ustedes también lo recorten en esta parte. Muy bien, Yasmín. Ahí está, esta parte que me había dejado feo. Me había dejado feo. Ya está mi gorrito, muy bien. Ahora, ¿qué le falta a Pilar? Tenemos que dibujarle o hacerle los ojitos, la lengüita. A ver, ¿qué carita has escogido, Pilar? ¿Qué carita le vas a poner a tu gorrito? La que está haciendo así. Ah, ya. Ah, ya. Entonces, Quiñán, duelo. Está sacando la lengua. Ah. Ah, ya. Muy bien, muy bien, Pilar. A ver, Estefanía, vamos a empezar a hacer nuestros gorritos con la cartulina. Empezamos a hacer un cono, Estefanía. Mis amigas, yo, pero grande. Es que no las he cortado, Luana. O sea, no las he cortado tú. Ya, pero primero tengo que cortar la lengua. Tienes que recortar un cuadrado, más o menos grande, no tan pequeña, Luana. Por eso es que te ha salido enorme. Muy bien, Génesis. Génesis, ahora tenemos que dibujarle o colocarle la carita a Génesis, ¿ya? Podemos escoger el emoji que ustedes prefieran. Ya, yo le voy a colocar el emoji de corazón, con ojos de corazón. Ahí está mi lengua. La lengua. Dime, Yasmín, dime, te escucho. A ver, Yasmín. Está bien, Yasmín, no te puedo escuchar muy bien, Yasmín, no sé por qué. Pero en la partecita más bonita, en la parte más bonita, tú le vas a colocar los ojitos. Sí, en donde tú prefieras, en donde tú creas que sea más bonito, le vas a colocar los ojitos o el emoji que tú prefieras, ¿ya? Puedes escoger cualquier emoji, el que ustedes prefieran. Ya, 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 a ver, empecemos a trabajar, Estefanía, Camila, también, por favor, no la veo a Camila, también. Bien, ¿cómo vamos, Camila? A ver, Génesis, empezamos a trabajar, a ver qué o qué emoji ustedes prefieren. Muy bien, Génesis, ahora vamos a colocarle el emoji. Puede ser la carita en donde que está quiñando el ojo, en donde que está sacando la lengua, o la carita de enamorado, en donde que tienen corazones. ¿Qué más hay ahí? A ver, donde que están matándose de risa, está con los ojos bien cerrados y con la lengua afuera. En donde que están mandando besitos también ese emoji, puede ser, no sé, ustedes, ¿cuál prefieren, chicos? Muy bien, Yasmín. A ver, vamos a hacer la lengüita con la hoja de color rojo, he pedido también, y hoja de color negro. Ya, ustedes ya le van a hacer, si desean, le pueden pintar, pero es más recomendable hacerlo con la hoja de color para que se vea más resaltante. Los ojos. A ver, hay un alumnito ahí, Bryson, dice Bryson, hola, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Es la primera vez que te veo, Bryson. A ver, vamos, Bryson, estamos trabajando, estamos trabajando estos gorritos. Mir, tómelo, hago. A ver, para Estefanía y para Bryson, primero lo que tenemos que hacer es, nuestra cartulina es muy grande, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en forma de cuadrado muy bien, así como Luana, tenemos que recortar nuestra cartulina y luego tenemos que hacer un cono, ¿ya? Así como lo tengo aquí, un cono. Tenemos que medirlo con nuestra cabeza, ¿ya, chicos? Yo no sé qué medida es, porque su cabecita a veces de ustedes es más pequeña que la mía, ¿ya? Así que ustedes miden con su cabecita, miden su cartulina y traten de formar un cono, como lo tengo yo aquí. De ustedes el cono es de color amarillo. Yo he pedido cono de color amarillo, ¿por qué? Porque, para que se meje al emoji, ¿ya? Porque los emojis son de colores amarillos. Ahí está. El cono, tenemos que hacer el cono a la medida de nuestra cabeza. Muy bien. Yasmín ya está recortando los ojitos. Muy bien. Sí. Sí. Yasmín, Anderson. Anderson, ¿eres tú? Sí. Yo le hice a mi manera, ¿sabes lo que me? Muy bien. También, ¿sabes lo que me hice a mi manera? Muy bien. Ve un poco. Mis, ¿pueden poner la imagen de los emojis, por favor? Sí, chicos, aquí está. Hay que saberlo. Gracias. Ahí está. Pueden observarlo. Sí, yo veo de color negro todo. ¿Lo están viendo? Sí, yo también veo. Negro. Negro. A ver, de nuevo, de nuevo. Sí, esperen un momentito. Lo voy a volver a poner. Ahí está. A ver, chicos, ¿cómo vamos? Los conos. Hacer ese cono es muy fácil. No sé por qué se está enamorando mucho. A ver, ¿cómo hacer un cono? Muy bien. Ya está la mayoría. Génesis, ya estamos haciéndolos la carita, el emoji, los ojitos. Muy bien. Ya vamos pegándole. Mi cono. Mi cono. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo vamos, Camila? ¿Cómo vamos? Hasta ahora no veo nada, Camila. El viernes va a ser fiesta, ¿o qué? Sí. Vamos a hacer. El viernes es la fiesta de bienvenida. Chicos, el viernes es la fiesta de bienvenida. Va a haber una pequeña fiesta con su talón y luego nos vamos a reunir todo el colegio mediante el Zoom. ¿Ya? Ay, pero el viernes nos toca fiesta de aritmética, pero también vamos a hacer lo que estamos haciendo. O sea, vamos a hacer fiesta de aritmética o los profesores nos van a dar la bienvenida y así vamos a estar aquí. Sí, todavía no nos han informado, creo, todavía, pero el viernes va a haber una fiesta de bienvenida. No se sabe todavía si a la primera clase, si a la primera hora va a haber clases o no. Todavía no nos informan, pero eso ya les van a decir ustedes mediante pasan los días. Pero sí, el viernes va a haber la fiestita de bienvenida y todos ustedes y todos sus profesores de inicial y de quinto y de primaria van a estar presentes. Chicos, recién les van a avisar, así que no se preocupen, recién les van a informar. ¿Ya? A ver, ¿cómo vamos? A ver, Luis, ¿cómo va? Me gusta que Luis sea perseverante y aunque no le salga a Luis, él sigue y lo sigue intentando. Muy bien, Luis. A ver, ¿quién más? Yasmín, muy bien, Yasmín. Ella siempre muy rápido trabaja. Luana también, no sé por qué Luana me ha desactivado el video. A ver. Pilar, ¿cómo vamos? Bryson, ha ingresado recién. Anderson, ¿cómo vamos, Anderson? Pues, Anderson, ¿cómo vamos? Ya me he hecho esto. Mi amor, este, no te puedo ver, Anderson, te veo oscuro, veo todo oscuro en tu pantalla. Mis. Se me congeló. Mi, yo puedo... Ah, se me congeló. Ah, ya se ha congelado tu pantalla. Entonces, vuélvelo y vuelve, desactívalo y vuélvelo a activar, Anderson. Hasta que se solucione, a ver, hasta que se solucione. Mis, ya tengo el ojito. Ah, lo estoy haciendo, por eso que no prendo mi cámara. Ay, ya Luana. Cejitas, vengo ya. Vaya pegándolo, que necesito. Puedes ir pegándolo, ya. Bien, a ver. Ay, ¿quién más? Mis, ¿y para qué es esto? Eso es para el bajón, por darle el... El día de hoy no lo vamos a terminar ustedes, ya no terminen y traten de hacerlo creativamente. A mí no me lo solo me pongo el corazón y nada más. Ahora sí, a ver, Anderson. Ahora sí creo que ya te puedes... Muy bien, pero igual te veo oscuro, Anderson. Debes colocarte en otra parte de casa, en otra parte de la casita, en donde no esté a la ventana, ya. Porque a veces cuando estamos a la ventana nos vemos oscuros. Ahí está, ahora sí te puedo ver. Uy, ahora te veo. Cuando te alejas no te puedo ver, Anderson. Muy bien, ahí está. ¿Ya le dibujaste la carita, el emoji? ¿Todavía, Anderson? No. A ver, vamos a avanzar ya, Anderson. Dibújame el emoji. Mis, a mí solamente me falta hacer la cara y yo les estoy dibujando. Muy bien. Muy bien, Yasmin. Muy bien, Yasmin. Ahí está, Yasmin ya lo hizo también. ¿Para qué es el primero? ¿Cómo, Luana? Y luego el negro, ¿para qué sería? La carita. Por ejemplo, aquí hay una carita en donde está la boquita negra. Muy bien, Génesis. Muy bien. Para los ojitos también utilizamos... Muy bien. Sí. Muy bien, Luis. Luis también. Luis, muy bien, Luis. Muy bien, Yasmin también. Qué bonito, Yasmin. Muy bien. Anderson también ya lo está haciendo. Sí, lo hice. A ver, ¿quién? Luana. Muy bien. ¿Ya ves que sí te salió, Luana? Ahí está. Muy bien, Luana. Perfecto, Luana. Muy bien. Muy bien, Luis. Muy bien, muy bien, muy bien, Luis. Luis, lo intenta y lo intenta. Muy bien, Luis. Me quedo chiquito. Me quedo chiquito. Este, Luis, pero puedes recortar en la parte de abajo en donde te está sobrando, en esa parte, toda esa parte fea que está ahí en la parte de tu mano. Por donde estás ingresando tu mano, hay una parte que te está sobrando. Eso lo puedes recortar, ¿ya? Lo recortas para que se te vea recto, para que pueda entrar tu cabecita, ¿ya? En esa parte, Luis. Ajá, en esta parte de aquí, Luis. Ahí lo vas a recortar, ¿ya? Para que sea recto. Muy bien. Bien, con eso lo puedes decorar, Génesis, alrededor, en los bordes, chicos. En estos bordes de aquí, los bordes de aquí, vamos a decorarlo con papel grepé de color rojo, ¿ya? Color rojo. En esa parte le vamos a pegar el papel grepé, cosa que va a estar así como pomposo, bonito, ¿ya? Para que pueda ser, se vea bonito, para que se vea prenativo tu gorrito. Muy bien. Anderson, Camila, Camila, todavía no me ha mostrado su trabajito, quiero verlo. Todos me están enseñando, Camila. ¿Cómo vas? Yo no tengo los materiales. ¿No tienes los materiales, Camila? Pero, ¿no tendrás ahí ni una cartulina, no tienes cartulina ni cartulina blanca, nada? No. Ya, Camila, entonces, cuando lo encuentres, pero esto sí lo tienes que trabajar, ya, Camila, me lo tienes que enviar, porque esto, chicos, se va directamente a la plataforma, así que ustedes tienen que colocar sí o sí la foto de este trabajito en la plataforma, porque sí va a ser revisado y se va a colocar su nota. A ver, ¿cuándo vamos a hacer eso de la bienvenida, sorpresita? ¿Cómo se hace? Ah, el viernes, chicos, el viernes. Ay, ya. Ya, recién le van a informar seguramente, le van a mandar un comunicado recién, así que yo me estoy adelantando, porque con ustedes solamente me toca el día de hoy, ya, por eso les estoy contando, porque ahí ya no los voy a ver hasta el viernes. Chicos, así que el viernes es nuestra fiestita de bienvenida. A ver, voy a ver, voy a salir un ratito de la pantalla, porque quiero ver cuánto tiempo nos falta. Un lápiz de adorno, un lápiz de adorno. Espera un momentito. Ahí está. No, ese es otro. A ver, lo que estoy mostrando, que estoy haciendo. Párenme. Ahí está. Listo, muy bien. A ver, tengo... Y el otro estaba bonito. Sí, es para... Lo voy a hacer con otro... Con el grado de primer gran. Con primer grado lo voy a hacer. Miren, también le podemos poner al gorrito, pompones y con los cositas acá. Claro, para eso he pedido el crepe de color rojo. Para el crepe, chicos, a ver, atención, el crepe de color rojo es para colocarlo aquí en la puntita, en la puntita, que en la parte de aquí de los bordes, ¿sí? Ahí vamos a colocar el crepe de color rojo, todos, ¿ya? De esa manera lo van a decorar. A ver, chicos, les comentaba que nos faltan cinco minutos para que puedan terminar. Ya, nos faltan cinco minutos. No, nos faltan tres minutos para que me puedan mostrar el avance. Ya, en un momentito les voy a decir que me envíen su avance. Chicos, Jaden es de este salón, ¿verdad? Jaden es de este salón. Cierto, vaya. No he podido ingresar, me informan que no he podido ingresar, Jaden. A ver, tenemos tres minutos. A ver, tenemos tres minutos. Muy bien, a ver, ahora sí, ahora sí voy a pedir el avance de sus trabajos. Mira, así me está quedando. Ahí está, muy bien, Génesis. Ahí está, así lo quiero. Oye, chicos, así como Génesis. Bonito, con paciencia, chicos, para que les salga bonito su trabajito. Ya, muy bien, Génesis. Eso también lo colocas en la puntita del cono, ¿sí? En la puntita del cono para que se vea más bonito. Muy bien. A ver, Pilar, muéstrame tu avance, Pilar. ¿Cómo va tu avance? Tu avance nada más. A ver, Pilar. A ver, Pilar, ¿cómo va tu avance? Quiero verlo. Ahí está, muy bien. Muy bien, Pilar. Me ha hecho la carita de lengua. Muy bien, falta la decoración. Ya, Pilar, lo vamos decorando. Luis, ¿cómo te va, Luis? ¿Cómo te está quedando, Luis? A eso. Muy bien, Luis. Me gusta la perseverancia de Luis, que no se queda atrás, Luis. Que sigue, y sigue, y sigue. Muy bien, Luis, muy bien. Hay que tratar de mejorar eso. Hay que cortarle un poquito para que pueda entrar tu cabecita, Luis. Luis, ¿ya? A ver, Luana, ¿cómo vamos, Luana? Milo, estoy pegando, Lesto, rojito. Acá tengo todos los papeles, entonces, si no, la silicona va a caer. Ya, muy bien. Solamente quiero lavar el avance, chicos. Yasmín, ¿cómo vamos, Yasmín? A ver, muéstrame su avance, Yasmín. Luis, Luis. Ahí está, Yasmín no quiere estar de su manera. Muy bien. Sí, 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 ahí va este pilar, muy bien. A ver, Luis, Estefanía, ¿cómo vamos, Estefanía? Muéstrame su avance, Estefanía. A eso, muy bien, Estefanía, muy bien. Chicos, ahora sí, me tengo que despedir. Y recuerden que este trabajito lo mandan a la plataforma como foto. Chicos, en un momento voy a enviar la fotito de este trabajo para que lo puedan terminar. Chicos, al grupo de WhatsApp lo voy a mandar para que puedan terminar el trabajo y me lo envíen, ¿sí? Ahora sí, me despido de ustedes. Hasta luego, Génesis.